Música Hola Que tal amigos estamos en un nuevo video Aquí en Adormir Y hoy vamos a ver todo lo que debes de saber Del huevo mítico La nueva cuenta regresiva Y también las posibles 8 mascotas Que vamos a tener en este Nuevo huevo que llegará Muy pronto, muy pronto amigos Adopt Me quiere ganarle de una vez Por todas a Brookhaven Lo podrán lograr, pero antes de comenzar No se olviden de suscribirse al canal Dale like al video y comentenlo Amigos, para ayudarme a traer Mas y así primero vamos a comenzar mostrándote Mi serie de Roblox para que con solo seguirme Te puedes unir a jugar conmigo Siempre terminando mis videos Nos ponemos a jugar a Adopt Me Natural Disaster Sobre el Asesino Murder Mystery Jailbreak Treasure Quartz Super Gold Camping Nos ponemos a jugar un montón y montón de juegos contigo Nos divertimos Nos damos un montón de fotos Que saldrán aquí En los videos Te puedes unir también a mi grupo de Discord Si quieres saber exactamente A qué horas me uno A jugar contigo Pero bueno, primero vamos a comenzar hablando De la nueva cuenta regresiva Que Adopt Me Nos ha revelado Del huevo mítico Al fin Así es amigos Ya tenemos al fin Todo lo que debes de saber De este huevo Ahí ya tenemos la cuenta regresiva La totalmente nueva cuenta regresiva Que esa era la gran sorpresa Que Adopt Me nos tenía Para este viernes Este viernes es el día de ayer Que acaba de pasar Y pues aquí tenemos la cuenta regresiva Está preciosa esta cuenta regresiva Porque tenemos dos mascotas bellísimas Dos mascotas que están sosteniendo ahí Como la mantita Ahí donde va a estar el temporizador Pero primero vamos a darle un análisis Al Fénix A ver el Fénix Está prácticamente igual A como nos lo habían mostrado días anteriores Así de que de esta mascota No vamos a hablar mucho Porque podemos ver que está prácticamente idéntica De lo que debo destacar Es de que tiene unas alas gigantescas O sea, es muy muy grande el Fénix Que mal que no tiene ningún efecto especial Yo esperaba que tuviera así El efecto como de fuego No, de cenizas Hubiera sido un muy buen detalle Pero de este lado tenemos La mascota que muchos dicen Va a ser la mamá del dragón de las sombras Un dragón verde Con una aura así como que morada en su cabeza Está muy bonito este dragón Oh, miren Es como su mamá Ya entiendo por qué Todos comenzaron a decirme Mira Mr. Winnie La mamá del dragón de las sombras Oh, está muy bonita Y podemos ver que tiene unas alas inmensas También como el Fénix Incluso más grandes Y pues ya estoy comenzando a dudar Si el dragón de las sombras Tendrá las alas más grandes Ya lo veremos Cuando estas mascotas Se añadan al juego Pero el hecho de que Adobe Ya nos haya mostrado Estas dos mascotas Es un gran avance Podemos ver que incluso También el mapa Está lleno Lleno De estos cubitos Como de arena Y de unos cristales morados Unos cristales que me recuerdan Mucho a un bite Me recuerdan mucho Al bite de Nueva York Muy poca gente va a reconocer Ese bite Pero me recuerda mucho A esos vibes ¿Será que vamos a atravesar Por fin el portal? Vamos a hablar más adelante Del portal Pero ahora hablemos De la triste situación Del huevo de océano El huevo de océano Que muchos me preguntan Mr. Winnie Entonces ya me tengo que comprar un montón Porque ya lo van a quitar ¿No? Yo te recomiendo Que ya te compres Unos cuantos huevos de océano Porque efectivamente Ya nomás es cuestión De que ellos activen La cuenta regresiva Vas a tener pocos días Yo estimo unos ocho Siempre avisan Con ocho días de anticipación Cuando un huevo Ya se va a retirar Pero ¿Cuántas mascotas Van a ser en el huevo mítico? Se está estimando De que vayan a ser Siete mascotas Como el huevo de safari ¿Por qué siete mascotas? Porque son diseños Muy exclusivos Y además Apenas van tres meses Desde que tuvimos El huevo de océano No han tenido mucho tiempo Para trabajar En muchas mascotas Honestamente Para el huevo mítico Por lo que se está estimando De que este probablemente Tenga la misma cantidad Que el huevo de safari O al menos Ocho mascotas Como el huevo de océano Pero no va a tener muchas No vayas a esperar De que unas quince Mascotas míticas No, no, no No esperes Que vaya a haber Muchas mascotas míticas Porque sus diseños Como ya hemos visto Son muy extravagantes Ya quiero ver Si añaden Este dragón O serpiente O lo que sea Una hidra De tres cabezas Ya quiero ver Que la añadan aquí O si al final Si es una mascota De Halloween Como todos estuvimos diciendo Porque tampoco Estaría descabellado Pensar de que será Una mascota de Halloween Ya veremos Ya veremos Yo estoy muy emocionado Pero ahora hablemos De la mariposa La mariposa Se va el 22 de julio Justamente en mi cumpleaños Justamente en mi cumpleaños Y también se está diciendo De que cuando se vaya Esta mariposa Comenzará La cuenta regresiva Por lo que Yo estimo Que a lo mejor Estaríamos teniendo El huevo mítico Por el 30 de julio Más o menos Como ya sabemos Siempre nos avisan Con 8 días de anticipación Ahí la cuenta regresiva Pero los cristales De aquí No es mucha casualidad De que Adobby Nos lo haya mostrado Con la mariposa Aquí nada es casualidad Amigos Aquí nada es casualidad Y Betting Dice que son meras Coincidencias De la vida De que no Aquí nada es coincidencia Yo estimo De que este portal Se va a abrir Y como hay muchos Cubitos de arena Probablemente nos lleve A una pirámide Estaría muy bonito Que nos lleve A una pirámide Y que adentro Pues esté el evento Y todo Pero vamos a recordar Como han sido Huevos pasados Aquí en Adobby Porque tenemos que analizar También Como han llegado Huevos pasados Aquí en el juego El huevo fósil Bellísimo huevo fósil Me encantó el soundtrack Había una canción Hermosísima Cuando estabas ahí En los últimos segundos Esperando A que el huevo Ya estuviera a la venta Es de los mejores eventos De los cuales Yo he estado Que he grabado Y no La sensación La música Fue perfecta Fue perfecta Yo pensé que con el huevo fósil Iban a llegar a 2 millones De jugadores Llegaron a 1.7 millones O sea Casi Casi Llegaban El huevo fósil Aún es muy Muy bien recordado O sea Es muy bonito Recordar cuando llegó Este huevo fósil Y todo El hype Los juguetes Que desenterrabas Juntabas el ADN Y era precioso Como juntabas el ADN De todas las mascotas De aquí El huevo fósil Sigue siendo Muy muy buen huevo En el caso Del huevo de océano No es tan bien recordado Cuando llegó Aquí en el juego Principalmente porque No tuvimos ningún evento Y aparte Todos estábamos diciendo De que Adobe Pudo haberse las ingeniado Para que todo el mapa Se inundara Y que estuviera Algún efecto especial O incluso muchos Estuvieron diciendo De que iba a aparecer Un bote Y que nos iba a llevar A una nueva isla De hecho yo también dije Eso Pero al final Eso fue simplemente Pura especulación Recuerdo que todos Estaban bien felices Así como de ¿Y dónde está la gran sorpresa? Y no Simplemente la gran sorpresa Era de que apareciera El huevo de océano Adentro Y ya Que ya te lo puedas comprar Normal O sea no había nada Como en el evento Del huevo fósil Y todos se estuvieron Quejando de eso Porque simplemente Fue el huevo Pero aún así A pesar de que la gente Se haya quejado Y todo Debemos de mencionar Que es la mejor actualización O sea tiene Tiene el récord De mayor número De jugadores conectados Aquí En una actualización De Adobe Mi Roblox Casi se cae Casi Adobe necesita hacer Un evento así De épico Como los cuales Ya han hecho Con eventos anteriores Para ganarle a su rival Brookhaven No es posible Que en el cumpleaños De Adobe Que hemos tenido Hace apenas unos cuantos días El 14 de julio La hayan pasado Siendo el segundo juego Más popular De Roblox Nunca había pasado eso Y obviamente Ellos están desesperados Por ganarle de una vez Por todas A Brookhaven No es mera casualidad De que ellos Nos compartan El diseño del huevo Que nos compartan Estos diseños de mascotas Porque ellos Quieren generar hype Quieren que esta actualización Llegue A los 2 millones De jugadores Conectados a la vez Lo podrán lograr Yo estoy totalmente seguro Que esta vez Si lo podrán lograr Es que son Increíbles mascotas Pero volviendo Al tema de la fecha Cuando podría salir Yo digo Que podría salir Cuando se vayan La mariposa O sea Que comience La cuenta regresiva De 8 días En adelante Por lo que podría ser De que tengamos El huevo mítico A finales De este mes de julio O a inicios Del mes de agosto Pero no va No va a tardar mucho En iniciar la cuenta Regresiva Y no vamos a tardar mucho En tener el evento Mítico aquí En el juego Porque una vez De que Adobe Anuncia eso O sea La cuenta regresiva De que la ponen En el mapa No falta mucho Para que la cuenta regresiva Comience Y así pues ya tengamos Los 8 días de anticipación Porque siempre 8 días De anticipación O más o menos por ahí Porque ellos quieren Que nos compremos Unos cuantos huevos Antes de que Pues se retire El huevo océano También hicieron lo mismo Con el huevo australiano Y así Ellos no son así Este Lo vamos a meter De sorpresa No, no, no Siempre nos avisan Con anticipación Para que te compres La mayor cantidad De huevos posibles El ajolote También se ha estado Platicando Que lo hayan metido En Norfolk Bay No sé Podría ser De que también Llegue aquí En Adobe Ya hemos visto Que nada es casualidad Que coincidencia Que en el video Donde nos muestran La mariposa La zona Esa de los cristales De la cual Ya te he estado Platicando También salga En el video Aquí nada es casualidad Aquí nada es coincidencia Yo A mi me encantaría Que se activara un portal Y que nos llevara A una pirámide Y que dentro Estén el evento Que estén las mascotas Sería algo muy precioso Y una buena manera De aprovechar el evento O incluso superar Con creces Los dos millones De jugadores conectados A la vez Sería una total decepción Que este evento No superara Los dos millones Porque este evento Viene con todo Pero otra cosa Que no viene con todo Es el Candy Cannon Porque al parecer Lo han arruinado ¿Cómo que lo han arruinado? Porque ahora El Candy Cannon Ya no dispara dulces Este Un montón Como antes O sea Si sigue disparando dulces Pero ya no son piruletas Este Mis suscriptores Recordarán De que antes Este El Candy Cannon Disparaba piruletas Pero ahora dispara Literal Los dulces Que dispara O sea Ya no son piruletas Ya no son paletas moradas Ya son literal Esos dulces Y ya no los dispara Así en cantidades En ráfagas Ya son dulces normales Que curiosamente Las mascotas Van a comer De esos dulces Es algo muy curioso Pero Adobe me dijo De que a lo mejor Iban a revertir Los efectos O sea Las nuevas ediciones Que le hicieron Al Candy Cannon Para regresarlo A como era antes A mi me encantaría Que hicieran esto Porque de por si Las piruletas Ya no existen Las paletas moradas Que yo regalaba A suscriptores Ya no existen Y estos dulces Se reinician Cada vez De que tú Te unes A un juego O sea Por ejemplo Si yo le doy De estos dulces A suscriptores Van a desaparecer La siguiente vez Que se una O sea Es algo decepcionante Lo que han hecho Con el Candy Cannon Muchos dicen De que bajó Un poco de valor Pero no Esto es totalmente falso Si le hicieron Un pequeño cambio Pero espero De que si Lo vayan a revertir Como pues Nos están diciendo Y espero Que si sea eso Espero totalmente De que si sea eso Pero ¿Cuál es el nuevo cañón El Big Cannon Que tenemos aquí En Adobe Ahorita vamos a ir A la nueva zona Porque muchos Me estuvieron Dicen Mr. Bunny Ya lo viste Si tú lo vas a comprar Ahorita les voy a decir Pero vamos a hablar De un cambio Que también se ha estado Platicando En la zona de experimentos De Adobe Resulta de que El Team Adobe Bueno Obligames Quiere añadir Una enciclopedia Al juego ¿Cómo que una enciclopedia? Básicamente Se trata De un inventario Adicional Que vamos a tener ahí Como enciclopedia Para ver todas las mascotas Que hay en Adobe Las que hubo Y las que probablemente Vaya a ver Esto huele muy bien Esto huele muy bien Me encantaría Que añadieran Una enciclopedia Aquí en Adobe Pero bueno Aquí estamos Al lado del Big Cannon Que pues básicamente Le llamó mucho La atención De muchos Y muchos Mestruiden También ¿Cómo se consigue Mr. Bunny? Bueno básicamente Bueno tú le presionas aquí Te dice que tienes que comprar La pistola NERV En la vida real Y canjear el código Que te viene En esa pistolita Si no recuerdas Yo también hice un unboxing De los juguetes de Adobe Aquí abajo te dejo en la descripción El link Por si quieres ver ese video Cuando unboxé Los juguetes En la vida real De Adobe Que están muy bonitos Pero también me están preguntando De que si me voy a comprar Esta pistolita Este El Big Cannon Y todo Si me la voy a comprar Pero cuando esté disponible ¿Por qué cuando esté disponible? Si no se supone Que ya lo añadieron Y todo Pero ya se agotó Ya se agotó Ah no No la pude ni apartar No la pude ni apartar Se agotó en tiempo récord Y pues me voy a tener que esperar Hasta que la vuelvan a surtir Porque literalmente Ahorita está agotada En Amazon En Mercado Libre Y en cualquier otra tienda Que te lo quieras comprar Básicamente es esta pistola En la vida real Y te viene el código Una vez canquies el código En la tienda de Roblox Pues básicamente Nada más vienes aquí Le das ahí Y lo presionas Es igualito al Candy Cannon Nada más que dispara Unos cuantos frascos de miel Como el que acabas de ver Aquí al lado Y ya Eso es todo Las mascotas van a comer De los frascos de miel Pero pues ahorita Tristemente Ya está agotado Junto con las pistolas De Jailbreak Las pistolitas hermosas De Jailbreak También se agotaron Esas pistolas También las quiero comprar Para traer un unboxing Aquí al canal Porque si me he quedado Con las ganas De traer más videos Unboxings Y todo aquí De juguetes de Roblox Están muy bonitos También me he esmerado En conseguir Los otros de Adobe Porque si amigos También hay más juguetes De Adobe Pero eso Ya es tema Para otro video Lo importante aquí Es si Adobe Le podrá ganar A Brookhaven Podrán romper el récord Otra vez Podrá esta ser La mejor actualización En la historia De Adobe Estamos a punto De descubrirlo Pero bueno amigos Andeme aquí Vamos a comentar Es tu que opinas Del huevo mítico Aquí En Adobe ¿Crees que vaya a romper El récord mundial Otra vez? ¿Crees que Roblox Se vaya a caer? Eso me encantaría ver Otra vez aquí En Adobe No olvides que este Es mi usuario de Roblox Para que cuando suele seguirme Te puedas unir A jugar conmigo Siempre nos tomamos fotos Con suscriptores Y también No olvides unirte A la suscripción Bunis Ya estamos a punto De llegar a los 40 Patrocinadores del canal Y aquí tienes Las nuevas insignias De patrocinadores Te esperamos aquí En Adobe O en cualquier otro juego Para que te diviertas Conmigo Mi tienda de ropa De Roblox Es un éxito Entre todos mis fans Te invito A visitarla Y si también Me quieres donar Unos cuantos Robux Tenemos una camisa Para ello Muchas gracias Vamos a mandarle Un saludo especial A los patrocinadores Del canal Dani Oshan Debi Carolina Álvaro Pérez Caroline Roblox Selber Roberto Kebleo Rodrigo09 Carolina CB Debi Caro Daniel Roblox Gabriel López Alfonso Batún Emiliano Ramírez Juan Pablo Hugo Humberto Flores Agneli Katstefi Gika La esposa de Ray Paz Leu Uxerel Justin Tronegjete Sonic.exe Blanky CRT Dreadbeard Estresat3 Árbol Más Árbol Tupanamichi Scrimper123 Moonlight Reiskey Luis Bravo Blas Juan Roblox GT Pandamiaho XD Ana Yancy Sánchez Y por último Mundo de Curiosos ¿Qué esperas a convertirte En mi embestacado de Mr. Mooney? La membresía del canal Ya está disponible Para unirte Solamente ve al link Debajo en la descripción O a un lado del botón de suscripción Aparecerá el botón de unirse Aquí podrás ver Mis membresías disponibles Y elegir La que mayor Sea de tu agrado ¿Qué esperas a ser Miembro destacado De Mr. Booney? ¿Te gustaría tener un saludo Aquí en mi próximo video? Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí abajo Hashtag Team Booney Para tener tu saludo En el próximo video Vamos a mandarle un saludo A Team Roblox Cookman XX Antic Blower Daniel Francisco Y por último A Gohan No olvides activar La campana de notificaciones Para jamás perderte Videos así Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo con tus amigos Soy Mr. Booney Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye